El martes a las 19 horas en el multiteatro las actrices acompañaron públicamente a Thelma Fardín, actriz de patito feo que tenía 16 años cuando era parte de la tira juvenil, contra Juan D'Artes por abuso sexual y violación. Su testimonio completo, durante nueve años lo anulé para seguir adelante. Hasta que hace unos meses escuché a otra chica acusar a la misma persona, y eso fue un cachetazo para mí. En el año 2009 estaba de gira con un programa infanatil muy exitoso. Tenía 16 años, era una nena. El único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Una noche comenzó a besarme el cuello y yo le dije que no. Me agarró la mano, me hizo que lo tocara y me dijo mira cómo me pones haciéndome sentir su erección. Yo seguía diciendo que no. Me tiró en la cama, me corrió el sorcito y empezó a practicarme sexo oral. Yo seguía diciendo que no. Me metió los dedos. Yo seguía diciendo que no le dije tus hijos tienen mi edad. No le importó. Se subió encima mío y me penetró. En ese momento, alguien tocó la puerta y yo pude salir de esa habitación. Gracias a que alguien habló, yo hoy puedo hablar. Y cuando lo dije, me encontré rodeada de personas que estaban dispuestas a acompañarme, a cuidarme, y sobre todo, a darme mucho amor. Gracias a todos,very K. ¡Suscríbete!